en el día de hoy vamos a aprender cómo funciona el bucle for anidados para comprender el bucle for anidados vamos a resolver un ejercicio nos dice cree un algoritmo que muestre todas las tablas de multiplicar del 1 al 2 lo primero que tenemos que hacer es crear dos bucles en este caso el primer bucle va a almacenar al segundo bucle donde va a estar dentro de él en el primer bucle nosotros vamos a crear en este caso una variable de nombre y y de tipo de dato entero donde se le va a asignar el valor 1 en la primera declaración en la segunda declaración se va a evaluar la condición en donde y es menor o igual a 12 esto quiere decir que 1 es menor o igual a 12 la condición si se cumple va a entrar dentro del bucle y la tercera declaración se va a incrementar la variable para que al momento que la condición se ha cumplido vuelva a entrar otra vez y no con el mismo valor sino como un valor más agregado en este caso con el valor de 2 y va a ser igual a 2 en el siguiente en la siguiente vez que entre dentro del bucle for pues habemos creado un console.grainline donde nos va a mostrar la tabla de multiplicar en la primera tabla en este caso del 1 y en el bucle for que está dentro del primer bucle en este caso que viene a ser el segundo bucle esta parte vamos a crear una variable de nombre j de tipo de dato entero donde se le va a asignar el valor 1 y en la segunda declaración pues se va a evaluar si la condición es verdadera va a entrar en este caso j que se le va a asignar el valor de 1 es menor o igual a 12 es verdadero en la tercera declaración del segundo bucle se va a incrementar esta variable para que una vez que haya entrado ya que la condición ha sido verdadera para el siguiente valor cuando j ya valga 2 pues se puede evaluar y así exclusivamente hasta que la condición sea falsa dentro del segundo bucle una vez que la condición es verdadera entra y me va a imprimir con un console.grainline los valores que se encuentran dentro de los paréntesis en este caso de este método en donde se va a imprimir el valor de i por j y el resultado de esta multiplicación de ambos en esta parte también se va a usar la interpolación para que el código se vea mucho más ordenado y más legible y por último un console.grainline para que el momento de ejecutar o iniciar no desaparezca el ejecutador inmediatamente cuando nos muestre los resultados si nosotros vamos a iniciar si nosotros vamos a iniciar como observamos nos está mostrando todas las tablas de multiplicar en este caso la tabla de multiplicar 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, del 8, del 9, del 10, del 11 y del 12 estamos mostrando todas las tablas de multiplicar si nosotros quisiéramos que solamente nos mostrara la tabla de multiplicar del 1 al 5 lo único que tendríamos que hacer es cambiar en la segunda declaración de nuestro primer bucle en este caso de nuestro primer for cambiar el valor ya que si nosotros quisiéramos mostrar del 1 al 5 la tabla de multiplicar y al momento de que nosotros demos iniciar nos va a mostrar la tabla de multiplicar del 1 al 5 y como observamos en esta parte nos ha mostrado la tabla de multiplicar 1, del 2, del 3, del 4 y del 5 de esta manera es como como funciona el bucle foran y dado